Puedo ser quien soy, pero por tu culpa ya he perdido la cabeza Y entre par de tragos amargos te explicaré en nuestro amor Puedo ser, puedo ser, el hombre que deseas Aquí vale la pena, en el amor no existen reglas Puedo ser, puedo ser, el hombre que domina tu sentido Si te sientes mujer, solamente conmigo Si eres el pecado, aquí estás disfrazada de mujer